Buenas tardes, bienvenidos a las Noticias Políticas en un 2x3 para conocer cómo avanza la agenda de los candidatos en esta última semana a las consultas del próximo domingo 13 de marzo. Juan Manuel Galán estará en plaza pública en el municipio de Soacha, el mismo lugar en el que fue asesinado su padre. En medio de la convocatoria surgieron versiones de supuestos pagos por parte de su campaña para las personas que asistieran al acto el día de mañana. El precandidato aclaró. Le pedimos explicaciones a la agencia logística que fue contratada para el evento en Soacha y pueden certificar y verificar que jamás ni el partido ni la campaña han realizado ninguna solicitud tan absurda como la que anda circulando. Queremos ser enfáticos, nosotros no pagamos para llenar plazas.